Claudia Martínez y Mario González han hecho oficial su relación posando juntos por primera vez. Y no ha sido cualquier posado. La pareja sorpresa, ex concursante de la isla de las tentaciones, se han dejado fotografiar juntos en su primer photocall como una pareja oficial. Un significativo gesto que llega tan solo 10 días después de que Mario hiciera pública su ruptura con Sheila y su amistad con Javi. La pareja se ha dejado ver cómplice, publicando el mismo contenido en redes, demostrando que su entorno de amigos cuaja a la perfección a pesar de todas las críticas que le rodea, desde sus ex amigos de la isla como de sus ex parejas. Dinos qué opinas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita, así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo... ¡Suscríbete al canal!